¡Suscríbete! 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 Pero tú prefieres las cardenias, que los peluches causaron alergias. Chocolates y bombones, no sabía que estabas a dieta. Fuimos al cine y nos cerraron a causar de una pandemia. Pero no importa, pues yo te voy a conquistar, aunque todo me salga mal. Y aunque soy tonto, muy tonto, para enamorar no me importa, tú me gustas. Y me voy a conquistar, mi día me van de empezar. Pero no intento y fracaso y regreso, soy terco no importa, yo te voy a conquistar. A seguir bailando, pise. Mi novia ni me fascina porque ella atraviesa por naturaleza. Me gusta más cuando me mire, se vuelve los labios con sabor a fresa. Siempre que estamos a solas me dice al oído lo que a mí me prende. Viene y provoca un incendio por esas caricias que son indecentes. Todo empieza en su mirada, me haces largo a brotar. Terminamos entre amadas y la luna nos va a natural. Extraversa, extraversa, cada vez que guía mi vida. Es un adiós, es un adiós, hace con mi cuerpo una fiesta. Extraversa, extraversa, juega y juega con mi cabeza. Es un adiós, es un adiós, es un adiós, me trae loco con su belleza. Tú y yo, para juntos como un día soñamos. Tú y yo, hoy día de los enamorados. Tú y yo, a cada hora nos amamos. Somos un para el local nadie como nosotros. Tú y yo, es un amor profundo. Tú y yo, paseando por el mundo. Tú y yo, es un amor donde en ver porque siempre estás en mi mente. Tú y yo, es solo una fantasía, que yo vivo de noche y de día. Una historia que yo me inventaba, otra estaba, no hace sentir un amor. Tú y yo, solo es una sentida, que yo vivo de noche y de día. Tú y yo, todo fue esto que no hubo intentado pasar a currar y sentir un amor. Pero solo tú y yo, fue mi imaginación. Lo que has provocado de mí, no tengo explicación, no tengo emoción. Tú y yo, soy una historia que no hubo intentado dar un bien pensado. Tú y yo, coño, cantando algunas. Solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Obligarte entre mis brazos y dar La verdad Y esto es J. Rilo Grimes Bando arriba, bando arriba, todo el mundo al tanto Porque Kalimba está en la casa, señores Y esto llega desde Monterrey Contribuado al Monterrey ¡Los vamos arriba! ¡Segubi! ¡Fondo! ¡Hey! Hoy es que No te has provocado a dormir No te has opinión De una emoción Es un ser No te has provocado a dormir No te has provocado a dormir No te has provocado a dormir